El 26 de abril se pondrá a la venta Days Gone, uno de los títulos más esperados por los usuarios de PlayStation 4 para este año. Para conocer cómo ha sido su complejo y largo desarrollo, viajamos hace unos días hasta Estados Unidos para visitar las oficinas de Benz Studio, donde pudimos hablar con sus máximos responsables. Acompáñanos a lo largo de estos 20 detalles o características que quizá no conocías de esta esperada aventura. Este estudio era originalmente conocido como Eidetic, los creadores de la trilogía Siphon Filter para la primera PlayStation y sus posteriores entregas para PlayStation 2 y PSP. En el año 2000 fueron comprados por Sony y pasaron a conocerse como Benz Studio. Tras las aventuras de acción protagonizadas por el agente Gabe Logan, crearon Resistance Retribution para PSP y Uncharted, el abismo de oro para PlayStation Vita. Benz Studio lleva trabajando en Days Gone 6 años, con un equipo de más de 150 empleados. Esta cifra no es demasiado elevada para lo habitual en un desarrollo AAA en estos momentos, lo que ha permitido al estudio mantener su identidad creativa y la visión original del proyecto. Aunque su ambientación posapocalíptica y que nos enfrentemos a zombies pueda parecer algo no demasiado original, lo que sí llama la atención es que el corazón de la aventura será la historia de amor entre el protagonista Deacon Saint John y su amada y desaparecida esposa llamada Sarah, algo que se nos contará mediante flashbacks. Ya sabemos que su historia principal durará unas 30 horas, aunque como siempre dependerá de nuestro estilo de juego, de la dificultad elegida o el tiempo que dediquemos a explorar o cumplir tareas secundarias. Además, no os preocupéis por ver los títulos de créditos, ya que podremos seguir jugando una vez acabada la historia. Days Gone tendrá una narrativa muy elaborada, con abundantes y cuidadas escenas cinemáticas. La duración de todas ellas será de 6 horas, aunque han puesto mucho interés en mantener activo el ritmo de la aventura, por lo que ninguna de ellas durará más de un minuto y medio. El protagonista está interpretado por el actor Sam Witwer, a quien hemos podido ver en multitud de series de televisión y videojuegos. En la versión del juego para España, su voz la pone el prestigioso actor de doblaje Claudio Serrano, la voz de Batman tanto en el cine como en los videojuegos. Los freakers o engendros, como se les ha bautizado en castellano, son humanos que han sido infectados por un extraño virus, que les ha convertido en criaturas salvajes, rápidas e implacables. A diferencia de los clásicos zombies, los engendros tienen comportamientos animales y actitudes grupales muy inteligentes. Hay diferentes tipos de enemigos. Los zánganos son los más habituales y viajan en grupos de 2 o 3. Los screamers alertan a los enemigos cercanos con un ensordecedor grito y los breakers son fortachones solitarios de fuerza sobrehumana. Los que más polémica han causado son los niños engendros, enemigos huidizos que se suben al tejado al vernos y que solo nos atacarán si invadimos su espacio o nos ven debilitados. El elemento más espectacular del videojuego son las hordas, grupos de enemigos que pueden estar formados desde 50 engendros hasta más de 500. Con un comportamiento demente colmena, será todo un desafío derrotar a estos grupos, aunque podremos utilizar diferentes estrategias. En total habrá 40 hordas repartidas por todo el mundo. El virus no ha hecho distinción entre los diferentes seres vivos, por lo que encontraremos animales infectados que se han convertido en engendros. Osos, cuervos, lobos y pumas, que debido a esta enfermedad, se han vuelto especialmente peligrosos y letales, por lo que tendremos que tener mucho cuidado. Los humanos también serán una enorme amenaza. Hay diferentes facciones, desde simples salteadores de caminos, a los interesantes reapers, una alocada secta que adora a los engendros. Los enemigos humanos, los engendros y los animales infectados, también se enfrentarán entre sí, algo que podremos utilizar a nuestro favor. Al viajar por el mundo de Days Gone, habrá que tener mucho cuidado, porque los enemigos nos ponen todo tipo de trampas por los caminos, y nos pueden sorprender en cualquier momento, con cables de acero, coches en llamas, o francotiradores encaramados en los árboles. La moto del protagonista no será un simple medio de transporte, sino también una compañera que tendremos que cuidar y mimar. Con el uso, los accidentes y las agresiones, se irá deteriorando y tendremos que repararla, así como echar gasolina, porque incluso podemos quedarnos tirados. Además, con piezas y dinero, podremos mejorar sus características, e incluso personalizarla visualmente. En el estudio probaron muchos juegos de motos, y decidieron que querían un equilibrio entre simulación y arcade. Days Gone tiene un peculiar estilo de conducción, que hace que derrapemos más de lo normal. La conducción básica es bastante asequible, pero para añadir algo más de complejidad, las distintas superficies afectan a su comportamiento. Habrá una gran cantidad de áreas únicamente accesibles realizando una combinación de conducción y salto con la moto. Son lugares a los que Dico no podrá llegar de ninguna otra manera, e incluirán importantes coleccionables y recursos para hacer que la recompensa merezca el esfuerzo. Los creadores del juego han clasificado la acción en tres estilos de juego diferentes, sigilo, run and gun y planteamiento estratégico de la situación. Por lo general, en el mundo abierto podrás utilizar el estilo que mejor se adapte a tus gustos. Sin embargo, la historia nos guiará para adoptar el más interesante según la narrativa. Tendremos que usar con cabeza los recursos a nuestra disposición, ya que hay poca munición, botiquines y materiales de fabricación. Las armas, tanto las de fuego como las de cuerpo a cuerpo, se desgastan con su uso hasta llegar a romperse, aunque podremos repararlas al instante si desbloqueamos la habilidad adecuada. Days Gone incorpora una barra de resistencia, por lo que al realizar acciones como correr o esquivar, nos cansaremos. Esto nos exigirá saber administrar los esfuerzos, algo complicado cuando te persiguen centenares de enemigos. El ciclo horario y climático afecta al comportamiento de los engendros. De día son más débiles y torpes, pero más abundantes, y de noche se vuelven más salvajes y despiadados, aunque es un buen momento para atacar sus nidos. La lluvia torrencial sacará a los engendros de sus escondites y hará más complicado avanzar con la moto, aunque el ruido tapa nuestros movimientos y podemos pasar más desapercibidos. También hará aparición la nieve y el frío, que hacen más fuertes a las criaturas. La banda sonora ha sido creada por Nathan Whitehead, compositor que ha trabajado en películas como La Purga y Multitud de Videojuegos. Sin embargo, la colaboración más especial es la del joven Billy Redful, que ha compuesto un emotivo tema para el juego titulado Hell or High Water, que capta perfectamente la esencia de la aventura. la comunidad de los que se han chuy03, que ha trabajado en películas como laENNI. La universidad de los que se han levantado,